Muy bien, por ahora seguimos trabajando todos juntos con las órdenes del profe, del club, sin ningún problema y bueno, tratando de solucionar ya y de terminar la negociación y poder meter la cabeza en el lleno ya en lo que viene Sí, 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 con tranquilidad, siempre con tranquilidad y con calma y tratando de que las cosas van a hacer bien y de hacer las cosas bien también así que, no, tranquilo, seguir trabajando esperar, conversar, solucionar las cosas que quedan pendientes y ojalá que todo termine bien y podamos seguir trabajando todos juntos y en mi caso en particular, estoy muy feliz de volver a esta categoría con este club y muy ansioso por volver a disputar esos partidos tan lindos en el interior y acá en esta cancha contra rivales de mayor jerarquía a uno lo pone un poco ansioso